Mario, cuéntame qué fue lo que te pasó hoy. Bueno, allá en la Dama Blanco nos detuvieron arbitrariamente, nos fueron para arriba, nos montaron en carro, nos llevaron para el Viva, el Viva, eso fue como a las 1 y media de la tarde, en el Viva a las 8 de la noche me dijeron, vamos que te vas. Me montaron en carro, arriba un carro policía, como con 20, 25 policías calculo yo, y de ahí los policías, ellos mismos me dijeron que venían a votar en Matanza porque eran de Matanza. Ellos me dijeron que yo tenía que decir Viva Fidel, no dije Viva Fidel, y entonces todos los 20, 25 policías me caeron arriba, arriba el carro, y me caeron a golpe, a piñazo y a patada arriba el carro. ¿Este golpe que tienes en el ojo fue de los golpes que te dio la policía? Bueno, este, este que tengo en el ojo, más golpe que tengo, patada y esto acá. Me dieron patada en el piso, me tiraron al piso y me dieron tantas patadas y tantos piñazos que no... Pero nunca dije Viva Fidel, porque le dije que me tenían que matar y que no iba a decir Viva Fidel. Mario, ¿eso fue luego de asistir a la Iglesia Santa Rita? Eso fue luego de asistir a la Iglesia Santa Rita. ¿Qué estabas haciendo en la Iglesia Santa Rita? No, nada, fui allí, como vamos todos los opositores a la Iglesia Santa Rita, pacíficamente. No, nada, fui allí, como vamos todos los opositores a la Iglesia Santa Rita.